Aquí Patrick Thornton, me recibe alguien, transmitiendo desde Harmony en la 109.9. La previsión para esta noche es que haga frío. Para mañana frío, para pasado mañana frío, ¿dónde coño está todo el mundo? Ha matado a otro animal. Ya no me acuerdo ni de a qué sabe la carta. ¡Apártate de ella! ¡No la mires! ¡Ni te le acerques! ¡Ni se te ocurra hablarle! Y haz que el perro se calle, yo te juro por Dios que le meto una banana en la cabeza. ¡No! ¡Perretes, amigo mío! He visto a un monstruo esta noche. ¿Qué aspecto tenía? Creíamos que se habían extinguido, pero han evolucionado. Han conseguido adaptarse al medio. ¡Apártate de ella! Gracias por ver el video.